Música La lluvia que ya era necesaria en la República Dominicana y saludar de manera muy especial y afectuosa la delegación de los compañeros de Dominicanos por el Cambio que nos acompañan a la coalición de movimientos políticos y personas independientes que hoy realizamos este acto de reafirmación del compromiso patriótico y unitario en la República Dominicana. A casi dos años de un rico proceso de reflexión y articulación, la coalición de movimientos políticos y personas independientes realizó su segundo encuentro taller los días 29 y 30 de marzo del presente año. En el corazón de la cordillera central, inspirado en Doña Aniana Vargas, esa luchadora que es la luchadora de toda la vida. Y viendo el fruto de su trabajo en defensa de los campesinos de las Lomas de Bonaro. Entre otros temas, en ese fructífero encuentro abordamos la situación política del país y nuestra postura frente a la coyuntura electoral. En ese encuentro acordamos impulsar una política unitaria para la participación conjunta de las fuerzas democráticas y alternativas en las elecciones de mayo del 2012. Con el propósito firme de presentarle al pueblo una opción competitiva y diferenciada del Partido de la Liberación Dominicana, del Partido Revolucionario Dominicano y de los demás partidos responsables de la crisis que padece la República Dominicana. Esa opción política unitaria y alternativa deberá contar con un programa básico que contenga las necesidades prioritarias que la sociedad ha venido demandando durante las últimas décadas. También con una candidatura presidencial representativa y comprometida con las aspiraciones de todos los sectores y actores que necesitan el cambio estructural en lo político, lo económico, lo social y lo cultural en nuestra nación. Otra decisión adoptada en el encuentro de marzo fue que nuestra participación en las elecciones del próximo año constituye un preámbulo de compromiso como clave de la generación y articulación de la generación y articulación de la confianza y de la creación de condiciones para competir de manera más favorable en las elecciones del 2016. Y con esta decisión por primera vez en mucho tiempo asumimos el compromiso de practicar la política teniendo en cuenta el mediano y el largo plazo dejando atrás el inmediatismo y la improvisación que nos caracterizó en el pasado. Valiente decisión la de asumir la participación firme en los procesos electorales con una visión de acumulación de fuerzas para alcanzar el gobierno y alcanzar el poder y transformar las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales en la República Dominicana. La decisión de participar en las próximas elecciones en el marco de un amplio abanico de fuerzas y motivadoras del cambio estructural está acompañada del compromiso de impulsar la movilización social y hay que decir que hay que ir ubicando el lugar donde el pueblo dominicano se va a concentrar. Hay que ir ubicando el parque de independencia como en España la juventud y el pueblo español ha seleccionado la puerta del pueblo. La movilización social y ciudadana para que sea modificado el sistema político antidemocrático y excluyente que impide la competencia política en igualdad de condiciones como lo consagra la Constitución de la República. Abogamos por un cambio profundo en las reglas democráticas que incluya la distribución equitativa de recursos entre los actores participantes en el proceso, igual acceso a los medios de promoción, la supresión de privilegios como el barrilito y los programas sociales, entre comillas, de los legisladores, la penalización del uso de recursos públicos en proselitismo personal y clientelar, la regulación de los tiempos de campaña y la flexibilización de las normas para la participación de los movimientos independientes y locales en las elecciones de sus jurisdicciones. Compañeros y compañeras, ciudadanos y ciudadanas, ha llegado el momento de decirle no a la clase política corrupta que nos desgobierna. Está en nuestras manos que este sistema injusto y decadente cambie para beneficio de toda la sociedad. La amplia unidad que proponemos incluye la lucha por más y mejores empleos, por mejores condiciones de vida para el pueblo, contra los corruptos de ayer y de hoy, por los derechos de la ciudadanía a la salud y a la educación, por la protección de los recursos naturales y el medio ambiente, por la igualdad de género y el respeto de los derechos sexuales de las personas, por una política de seguridad coherente y respetuosa de los derechos humanos, por una política migratoria responsable y que reconozca y defienda los derechos de los trabajadores inmigrantes, por cuerpos policiales que protejan a la ciudadanía, por la rendición de cuentas y la transparencia de los funcionarios que ocupan instituciones del Estado y la posibilidad de que sean revocados de sus cargos cuando no cumplan su compromiso frente a la ciudadanía que lo ha electo. En el marco de lo anterior, la coalición de movimientos políticos y personas independientes ha asumido la tarea de tocar las fibras sensibles de todos los sectores y personas que queremos un país mejor. Hemos hecho contactos y reuniones con el partido Alianza País, con el Frente Amplio de la Dignidad Nacional, con Dominicanos por el Cambio, con Alternativa Revolucionaria, con la Fuerza de la Revolución, con el Movimiento Camañista, con el Partido Patria para Todos, entre otros, con quienes hemos realizado decenas de reuniones conjuntas y bilaterales en aras de ir perfilando esta opción alternativa. Incluso varias de esas organizaciones políticas asumieron públicamente el compromiso de trabajar para articular un programa de gobierno común, un programa de lucha común y luchar para llevar una sola candidatura en representación de todo el movimiento político-democrático, alternativo, progresista, revolucionario y de izquierda en la República Dominicana. Obviamente, que si vemos los espacios señalados, estos son limitados e insuficientes. Estamos persuadidos de que son más las expresiones orgánicas y no orgánicas con deseos y aspiraciones de transformaciones sociales y políticas que es posible articular un vigoroso movimiento que debe y puede asumir la noble tarea de materializar de una vez y para siempre los objetivos inconclusos de nuestro Padre de la Patria y los demás héroes y mártires de nuestra República Dominicana. La coalición de movimientos políticos y personas independientes de forma modesta y sincera ha dado un paso firme por una alianza país porque somos camanistas y dominicanos por el cambio y estamos claros en los obstáculos que debemos superar. Probablemente hay otra forma de iniciar este proceso de articulación pero este es el que a nosotros nos ha sido posible y viable y el que estamos en la firme determinación de continuar hasta que se haga la realidad de unidad 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 con que Francisco Alberto Camaño de Ño terminó su discurso en el Parque Independencia al final de la gloriosa Revolución de Abril de 1960. Nosotros y nosotras queremos responder con la acción el reto que se nos presenta el de apostar por una alternativa democrática y unitaria para transformar nuestra realidad por otra de prosperidad justicia social y libertad para todos y todas. La coalición nada la detendrá en su firme propósito de derribar todos los obstáculos que se interpongan para tratar de impedir la necesaria unidad del pueblo y de las organizaciones y personas que históricamente han luchado desde distintas trincheras y posiciones por el bienestar la independencia y soberanía nacional. No hay espacio para luchar por lo mismo si se lucha de corazón si se lucha de manera firme si la lucha es transparente y seguir manteniéndonos en trincheras divididas que lo que hacen es debilitar las posibilidades reales del pueblo dominicano para conquistar su independencia su soberanía y el bienestar del pueblo dominicano. La situación por la que atraviesa el país exige la unidad no hay ninguna excusa válida para mantener la dispersión de las fuerzas del cambio la división solo favorece a las cúpulas políticas corruptas y a los sectores poderosos que acumulan enormes riquezas a costa del sufrimiento y el empobrecimiento extremo de las inmensas mayorías nacionales. El momento nos exige acción no observación desde las gradas no hay que esperar que el movimiento cuaje para yo incorporarme los buenos dominicanos las buenas dominicanas quienes le duele la república dominicana quienes quieren seguir viviendo en este país hermoso deben dar un paso al frente y no esperar que se forme nada sino contribuir con su formación para de una vez y para siempre y erradicar el estado de miseria y de inseguridad en que vive la sociedad dominicana. Tenemos que participar en la política para cambiarla a favor de la mayoría del pueblo compañeros y compañeras es evidente que dos personajes Hipólito Mejía del partido revolucionario dominicano y Danilo Medina del partido de la liberación dominicana hasta ahora son los competidores principales de cara a las próximas elecciones ciudadanos ambos con promesas repetidas que fueron incumplidas hasta la saciedad hay que decir en el pasado el pueblo no tiene razones para creer en sus viejas y nuevas promesas demagógicas y lo muestra que a las elecciones congresuales y municipales aún con ese chorro de dinero que sale de los bolsillos del pueblo trabajador la mayoría no acudió a votar por esos candidatos y lo demuestra también que empadronan 5 millones para una convención y finalmente va a votar el 20 o el 25% de los empadronados el pueblo se está mostrando indiferente frente a esas opciones gastadas que ya se han burlado y quieren seguirse burlando de la dignidad de este pueblo trabajador la competencia electoral entre estas personas y partidos se encamina a quien de los dos tiene más figuras corruptas a su lado quien ha sido más permisivo con la impunidad y quien ha estado o está más vinculado con el narcotráfico que es finalmente el que financia esas campañas millonarias que se desplegan en todo el territorio de la república y el lavado de dinero maldito dinero proveniente del narcotráfico y del crimio organizado que ya nos ha traído el sicariato y que le ha costado la vida a decenas de dominicanos y de dominicanas lo cierto es que los dos son más de lo mismo el pueblo con su sabiduría natural lo identifica como iguales como representante de los mismos intereses y así es hasta hoy esos personajes y partidos han estado solos en el escenario político dominicano la emergencia de una alternativa democrática urge la emergencia de una alternativa crítica del neoliberalismo urge para marcar la diferencia y el inicio del ocaso de esas cúpulas políticas corrompidas y corruptoras el fracaso de los partidos de la liberación dominicana y del revolucionario dominicano y sus iguales en la gestión de la cosa pública queda evidenciado en los ridículos vergonzantes irreprochables indicadores sociales y económicos que publican periódicamente los organismos internacionales dentro de esos indicadores podemos señalar una tasa de mortalidad materna de 159 madres fallecidas por cada 100 mil niños nacidos vivos señores estamos configurando un gran cementerio de mujeres embarazadas en la república dominicana una tasa de mortalidad infantil de 31 defunciones por más de mil nacidos vivos otro cementerio de niños y de niñas que no pueden vivir como nosotros por falta de alimentación por falta de seguridad social por falta de atención primaria por falta de todo lo que necesita un ser humano para vivir mínimamente con dignidad uno de los países de latinoamérica el caribe y el mundo que menos invierte en la educación básica y general menos de un 2% y haciéndose cada vez más indiferente al clamor popular que debemos nosotros asumir con vehemencia de luchar por el 4% y más para la educación dominicana el sexto país el sexto lugar en el campeonato de 139 países que se evaluaron para ver cuáles eran los más corruptos alcanzamos el sexto lugar pero por el camino que vamos llegaremos al primer lugar y no tendremos más que ponerle un gran candado al palacio nacional para no tener que hacer nuevas cárceles y a cada ministerio para dejarlos ahí trancados y botar la llave como dice el pueblo para esos corruptos que desfalcan el erario público y misericordia más de 200 mil niños a lo largo del país deambulan en las calles y grandes avenidas pidiendo trabajando para sobrevivir un país de pordioseros un país hipotecado con más de 20 mil millones de deuda en deuda global los que no hace deudores morosos insolventes a la inmensa mayoría de los dominicanos un país militarizado con más de 400 efectivos de la más recordada cuarta flota aéreo transportada a los Estados Unidos bajo el engaño de operativos humanitarios se roban el dinero de hacer las escuelas y de hacer las policlínicas y entonces tienen que venir con ese disfrag a servirnos quienes nos han humillado en el pasado en el 1916 y en el 1965 y han impedido que este pueblo se pudiera haber colocado en una posición diferente a la que vivimos los dominicanos y las dominicanas hoy un país controlado por el narcotráfico donde muchos funcionarios reciben salarios y beneficios colaterales millonarios donde los empleadores y el Estado le niegan a los trabajadores un salario mínimo decente un país donde el empresariado con la complicidad del Estado obstaculiza la libre sindicalización de los trabajadores y hay que decir donde los sindicalistas una buena parte de ellos lo que sirven es para comer junto con los empleadores y vender a los trabajadores que día a día se sacrifican para llevar el pan a sus hogares un país donde la ley de seguridad social 87-01 con 10 años de vigencia es una vergüenza hablar de la seguridad social y es una vergüenza que ya el cólera esté azotando los barrios populares que de Andino Peña cuando inició el metro dijo que eso iba a ser una tacita que eso iba a ser saneado completamente ahí está la ciénaga y ahí están esos barrios de la margen del río Sama padeciendo masivamente el cólera por la indiferencia por la indolencia de las autoridades sanitarias esa es la seguridad social que tiene el pueblo dominicano pero esa no es de ninguna manera la seguridad social que merece este pueblo trabajador de la República Dominicana frente a este panorama degradante y deprimente debemos levantar la bandera de la unidad 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 de todas las organizaciones sectores y personas progresistas democráticas y revolucionarias hasta crear el torrente indetenible de los cambios y transformaciones estructurales que demanda la sociedad dominicana como única vía para poder vivir con dignidad y orgullo humano debemos rechazar y enfrentar toda tentación que conduzca a la división al fraccionamiento de las organizaciones que proponemos el cambio llegó la hora de despojarnos de intereses particulares personales y grupales y poner en alto el interés supremo de la nación como lo hizo Juan Pablo Duarte y los trinitarios Luperón y los restauradores Cayo Báez y Gilbert enfrentando la afrenta de la primera intervención norteamericana los mártires de la dictadura trujillista Manolo Tavares las hermanas Mirabal El Moreno Otto Morales Ami Abel Orlando Martínez entre otros hombres y mujeres que han ofrendado su vida poniendo en alto el nombre del pueblo dominicano el nombre de la nación dominicana luchando por la soberanía plena de nuestro país para que ahora nosotros que ya no somos ni siquiera sectarios se nos puede llamar porque ya no estamos enfrentados por ideologías sino por intereses más bien personales y eso hay que derribarlo porque el interés supremo de la nación debe prevalecer en un momento en que la república dominicana vive un cuadro como ese que acabamos de señalar que la gente se está desangrando y el que tiene incluso con que vivir económicamente bien está con el sobresalto de la inseguridad prevaleciente en nuestra república dominicana es compromiso y tarea de todos los integrantes de esta coalición impulsar sin desmayo y con firmeza todo tipo de acciones que conduzcan que conduzcan al pueblo a desplazar las cúpulas corruptas que nos desgobiernan y que mantienen secuestrada la democracia y la dignidad incluso de una parte de nuestro pueblo que depende de funditas de dádivas depende de la vergüenza para poder saciar su deseo de comer solo de comer para poder sobrevivir quienes aquí estamos y los cientos de mujeres y hombres que nos acompañan en este proceso tenemos la convicción de que es posible lograrlo porque confiamos en la sabiduría popular y tenemos la esperanza renovada firmemente renovada decididamente renovada de que entre todos y todas podemos lograr un país más justo más solidario más transparente más equitativo más democrático más digno más humano la victoria será nuestra viva unidad del glorioso pueblo dominicano ¡Gracias! A don Miguel Medina, excelente, sin desperdicio. Qué bueno es poder estar aquí escuchando estas palabras llenas de esperanza, de energía positiva, llena de proyectos que no caben dudas que son imposternables. Y en los gestos. A partir de su discurso, concluí una serie de ideas que hace muchas semanas. Yo venía pensando. Y le agradezco a Miguel el haberme permitido terminar ese proceso de pensamiento. Yo quiero proponer a este encuentro una idea para que la lancemos a través de la juventud a la juventud. para que la lancemos a través de los movimientos que están acá y de las personalidades que están acá al país. Para que la lancemos a través de un grupo de sacerdotes que participan de esta coalición. para que la lancemos a través de varios comunicadores sociales de renombre nacional e internacional que participan de esta coalición. Para que la lancemos a través del movimiento de avanzada progresista y revolucionario que de alguna manera participan de estos esfuerzos. Propongamos no como una decisión a hacer sino para calibrar la posibilidad que se puede llevar a cabo. Visto eso que Miguel Medina decía de que hay que romper el cerco político que nos tiene entendido a través del sistema político que está de alguna manera en la constitución de la república y en otras leyes. Pero muy especialmente a través del circo del círculo cerrado que está en la ley electoral esa ley electoral que solo sirve para que participen los grandes en los torneos electorales. Y visto la temática social que él abordó y que es mucho más extensa de ahí le propongo a esta a este encuentro que nos vayamos el 16 de agosto dentro de dos meses y medio a ese lugar emblemático y simbólico que el propio Miguel señaló al Parque Independencia. con todas esas reivindicaciones del tipo política y social como NORP hacer una parada un estacionamiento un primer una primera parada de todos y todas los que en el país podamos convocar y traer ahí incluso si una parte puede venir el día anterior que el 15 que se hiciera que se haga para que esta propuesta del tipo político que están haciendo que estamos haciendo comience a tener un vehículo sociopolítico y una manera distinta de incursionar en la coyuntura yo no sé que ustedes creen se podría esto lo asumiríamos no lo aprobemos dejemos las agendas de todos los movimientos porque hay tiempo suficiente para motorizar eso es lo que yo le propongo muchas gracias distinguido por favor gracias Rafael me voy a incorporar el ciudadano solo quiero hacer una reflexión sencilla no me voy a tener que darme a cabo porque yo le tengo que decir eso yo también 2.5 millones de dominicanos que votan según las últimas presiones 1 millón viven en el extranjero 2.4 2.5 200 mil que son las sanguijuelas que dirigen por muchos años a nuestro país distribuida en el PLD el PRD el PRD y los grupitos que les apoyan si les restamos esto quedan 4 millones entonces ahí estamos 4 millones de dominicanos que votamos cada 4 años por esos azarosos y entonces somos 4 millones de dominicanos y dominicanas pendejos que lo hacemos esa es mi reflexión a ver como nosotros en lo adelante podemos utilizar algún lenguaje que no sea irrespetuoso oye pero que si nos hiera un chin en la conciencia para que no sigamos siendo pendejos y pendejas dominicanas apoyando a ese grupito de 200 mil gracias yo desde mi fe digo lo siguiente estamos celebrando en este día desde la fe cristiana la pasto de resurrección pasto paso de la muerte a la vida del no al sí y la lectura bíblica en nuestra lectura de la iglesia católica incite mucho en Jesús dando el saludo paz a ustedes yo creo que en medio de la tormenta que estamos viviendo los que creemos en el pueblo los que creemos en el país los que creemos en cambio revolucionario tenemos que asumir un espacio de paz que nos ayude a ver con claridad porque yo sé lo que creo cuando el ser humano no tiene paz confunde y confunde una llagua con un muerto una sábana con un fantasma y su sombra con el diablo por falta de paz y a veces en el proceso revolucionario estamos confundiendo por no tener paz por no tener una fuerza espiritual que nos anima a mantenerlo firme y cuando digo una fuerza espiritual no estoy hablando de religión no, no, no el que no cree en Dios debe tener una fuerza espiritual que le anime a mantenerse firme ante las perversidades los engaños y la maldad de este mundo pero cuando no hay fuerza espiritual usted ve que hay gente que son muy revolucionarias y cuando le presentan dos chelitos alante se derriten con una saliva de borracha que hay que nutrirse que hay que llenarse de la espiritualidad del pueblo y es posible que aquí haremos muchos besos como tal vez bueno como dijo un policía en Pimentel eso lo dijo usted pero no pero es un problema serio y no es que el compañero revolucionario se quiera vender es que no ha fortalecido su espíritu es que no ha fortalecido la profundidad de su ser para enfrentar situaciones y la barriga termina venciéndolo y eso es peligroso hoy necesitamos un grupo de hombres y mujeres de confianza firme valiente consecuente y como decía Medina entendiendo el llamado de Camaño unidad unidad y unidad y sabe Medina que tengo 10 años diciendo de San Francisco de Macorís nosotros nos unimos o nos hundimos y tenemos que dar el planteamiento a nuestro pueblo que preferimos si hundirnos o unirnos y esto es una cuestión ya de discurso es una cuestión de asumir un compromiso revolucionario los cristianos y me da pena y se lo digo constantemente en mi iglesia me da pena que gente de iglesia gente de que es cristiano que creemos en el Cristo de la resurrección y de la revolución y de la revolución tenemos un cristianismo de banco y de estar siempre mirando para arriba y de que esperando a esperando que no ven la iglesia pueden irse en paz en que paz se va nadie muerto de hambre con necesidades no no se va nadie en paz no es verdad que un Dios buscándolo arriba es aquí que está el problema yo concluyo diciendo yo creo que nosotros los hombres y mujeres lo que creemos lo que no creen creen en el pueblo y Dios es el pueblo lo que no creen sigan sin creer mientras quedan en el pueblo aunque no lo quieran aceptar están creyendo en mi Dios en mi Dios porque es Dios pueblo porque es Dios comunidad porque es Dios lucha porque es Dios que quiere ver hombres y mujeres viviendo todos con dignidad con dignidad eso es ser cristiano yo le insisto mucho a mi gente da pena que los cristianos somos los primeros que nos quedamos agachados y de todo trame de hipócrita hablando de hermanos y de cambio y transformación y en el fondo apoyamos situaciones de muerte de impiedad y de negación del proyecto de Dios yo creo que podemos hermana con 63 años oye tengo 57 años ya casi 58 y de muy pequeño estoy metido en estos líos parece que me voy ahí sin ver nada y yo que quiero ver pero no me complico la vida si no veo no me importa pero yo sé que algún de este pueblo va a ver que algún de este pueblo van a hacer algo nuevo y que eso está gestando que está construyendo por eso vamos a tratar si es posible verlo vamos si es posible también participar del gustico vamos a participar de él pero lo importante es que nuestro pueblo algún día pueda disfrutar de él y vamos a poner nuestro grano de arena juntos podemos pero hace falta valentía dignidad y confianza concluyo Dios está con nosotros y si Dios está con nosotros quien contra nosotros